Hola, bienvenidos a Gracias, Aldo. Un sueño y una pasión de ser periodista deportivo lo ha llevado a convertirse en un gran referente de este ámbito. Con amor y dedicación ha cumplido cada una de sus metas y actualmente es uno de los comentaristas más reconocidos del país. El deporte corre por sus venas, ya que se crió en un barrio donde el fútbol se respiraba. Carlos Víctor Morales, un hombre que destaca por su estilo único en el mundo periodístico, logrando así construir una larga e importante trayectoria. Carlos Víctor Morales, a sus 63 años, es un referente del periodismo deportivo ecuatoriano con una amplia trayectoria en medios escritos, radio y televisión. Y actualmente forma parte del staff de Radio Caravana y Gol TV, además de incursionar en programas propios en plataformas digitales. El popular chino Morales no inicia su día muy temprano, pero sí trabaja y disfruta del deporte hasta muy tarde en la noche, en especial cuando se juega algún gran slam de tenis. Estudió ingeniería química, pero su pasión por el deporte lo llevó a los medios de comunicación, iniciando, como él mismo dice, cargando cables en la extinta Radio Bolívar, para después incursionar en la prensa escrita y dar el salto a la televisión, en la que debutó en el programa deportivo Tiro Libre de Coavisa. En un mundo tan cambiante, supo reinventarse para mantenerse actualizado, generando contenido en redes sociales. Hola, hola. Hola. Hola, ¿cómo está? Bienvenido, Carlos Víctor. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos. De nada. ¿Dónde ha sido, por favor? Gracias. Bienvenido, Carlos Víctor. Es un gusto tenerlo junto a nosotros en esta oportunidad para compartir sus conocimientos a lo largo de su carrera periodística. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, Gloria. Y muchas gracias a todos los que siguen este programa y gustoso de estar aquí compartiendo con ustedes. Es un honor tenerlo junto a nosotros y poder compartir con el sensei del periodismo deportivo, ¿verdad? Por favor. Bueno, no es cualquier invitado y estamos muy intrigados de poder conocer no solo su vida profesional, sino también personal. Cuéntenos, ¿cómo se siente el día de hoy ya que va a poder influenciar a jóvenes periodistas? La verdad, bien. Ahí me gusta hablar y compartir lo mucho o poco que sé con la gente joven. Yo creo mucho en la juventud. Todos mis años de trabajo, en el que ya me ha tocado dirigir grupos, conformarlos y tener libertad para elegir mi equipo de colaboradores. Más del 80% son jóvenes. Y en los medios en que he estado, en las radios especialmente, he buscado gente joven que tenga vocación por esto, que le guste esto, que disfrute esto. Y que quiera aprender y conocer más, porque este es un aprendizaje permanente, de día a día. No todo te lo da la tecnología. Hay cosas que uno tiene que también ir implementando y todo tiene que terminar en lo que queremos. Un producto final que se llame un buen comunicador. Hablando de lo que ha sido su trayectoria, sensei, hablemos de la parte inicial. ¿Cómo fueron sus primeras jornadas de coberturas en cuanto a los entrenamientos en los equipos de fútbol? Ningún comienzo es sencillo, todo cuesta. Nada se lo logra con facilidad. Hay que pasar procesos, etapas, ciclos. Ahí me tocó la primera cobertura televisiva hacerla para Teleamazonas. Antes se llamaba Canal 5 Guayaquil. No es como ahora que está el carro de deportes con el reportero de deportes y los camarógrafos de deportes. Ellos me enviaban un reportero de equipo. Yo tenía que recorrer la ciudad buscando noticias deportivas todo el día para que eso sirva de material para toda la semana. En radio tampoco fui reportero de buenas a primeras. Primero trabajando mucho en el estudio de la radio. La primera radio que yo trabajé fue Radio Bolívar, allá por el año 82. Era una radio que era también de Canal 10, que después se llamó Telecentro, ahora se llama TC. Todos los canales cambian sus nombres con el tiempo, pero ese era Canal 10. Y Canal 10 tenía una radio que se llamaba Radio Bolívar. Y yo empecé haciendo ahí programas en Radio Bolívar. Y empezaron también transiciones. Y ahí me tocaba ser reportero y comentar, reportero y comentar. Trabajando en Radio Bolívar, también trabajaba, como les decía, de reportero en Canal 5. Y se dio la oportunidad para que me escuchen y me vean haciendo esta actividad la gente de Radio CRE. Y CRE, hasta ahora lo recuerdo con orgullo, me llamó el dueño de la radio, que en paz descanse, Rafael Guerrero Valenzuela, para decirme, hey joven, a usted lo he visto, lo he seguido, quiero que venga a mi radio a hablar conmigo, ta, ta, ta. Fui a hablar y era como que, que esté llamando a la selección de Ecuador. Porque era la radio número uno del país, donde estaban los monstruos del periodismo, como Aristides Castro Rodríguez, Petronio Salazar, Ricardo Chacón García, Manuel Cunramírez, Marco Gidalgo Andrade. Y yo era un muchachito que llegaba a buscar una oportunidad de trabajo. Y llamado por el dueño. Y las oportunidades se fueron dando, porque Rafael Guerrero, creo que me tuvo tanta fe, que dijo, aquí hay un buen material para que esto crezca y produzca. Y empecé leyendo noticias. Mi hora de entrada a la radio era cinco de la mañana. Y trabajaba hasta las nueve de la noche. Bastante extenso el horario. Dura. Pero aprendí. Yo quería ir a aprender. Era soltero, vivía con mis padres. Mis padres me apoyaban en esa parte, pero yo quería seguir aprendiendo. Y así se fueron dando las oportunidades. ¿Sabes qué? Ya está listo, mándalo al reportero de cancha, a los partidos. Yo nunca me tocaba Guayaquil. Me mandaban que a Porto Viejo, que a Machala, que a Manta, que a Cuenca. Era mucho más trabajo que cuando te quedas acá. Pero así había que empezar. Hasta que se fueron dando las oportunidades y la chance de ir creciendo profesionalmente se presentó. Y ya queda en uno aprovecharla. Queda en uno. Yo siempre digo que todo depende de tu deseo de crecer. Los fines de semana son los días menos disponibles para un periodista deportivo. Porque los partidos se suelen realizar en este tiempo. ¿Cómo es la preparación detrás de un partido, Sensei? Primero no tienes que renegar que trabajas los fines de semana. Sino amar que lo vas a hacer. Porque ese es tu trabajo. El periodismo deportivo, en este caso, ofrece algo. A la gente que trabaja de lunes a viernes y descansa sábado y domingo. Los que los entretenemos somos nosotros. Nosotros, más allá de que hagamos periodismo deportivo o comentarios deportivos, que es mi caso, ofrecemos entretenimiento. Y el entretenimiento se llama fútbol. Y uno tiene que, trabajando en eso, llevar ese entretenimiento. Y para eso uno tiene que prepararse. Yo soy una persona temática de la organización. Yo creo mucho en el orden. Para mí, sin orden, no se consigue nada. Yo mi día lo planifico un día antes. Ya sé qué tengo que hacer, a qué hora, dónde, con quién. Igual mi semana. Soy muy exigente con los medios que me invitan a trabajar y me contratan. Yo les digo que no me gusta la improvisación. Si alguna vez hay que hacerla, hay que hacerla. Pero de que se repita, no. Me gusta el orden. Exijo a los productores que a mí el día lunes me tienen que dar todo mi plan de trabajo semanal para saber cómo van a estar mis horarios. Y tú dirás, ¿por qué? Ustedes dirán, ¿por qué? Porque yo también tengo una vida aparte de lo que es el trabajo en sí. Consejo que desde ya lo doy. Nunca permitas que el trabajo te absorba todo. Siempre hay espacio para la familia, siempre hay espacio para uno, siempre hay espacio para cosas que también son parte importante de tu vida. O sea, no todo es el trabajo. Del trabajo dependemos todos, sí es cierto. Pero hay espacios que reconfortan y que llenan. Y yo creo también mucho en eso. Y lo hablo por experiencia. Yo perdí mi matrimonio por entregarme de cabeza a mi trabajo. Descuidé muchas cosas de mi familia. Y lo cuento así porque es la verdad. Yo no quiero que nadie viva eso. Y es una experiencia que me gusta transmitirla para que con orden y planificación tú tengas distribuido todo. Hay tiempo para todo. Sí hay tiempo para todo. Y yo creo mucho en eso. En el orden, en el tiempo, en la planificación para que todo salga bien. Hay algo que yo comparto con usted y con seis. Y es que la dedicación y el amor a su profesión lo ha llevado a conseguir la de esa gran experiencia y conocimiento que ha obtenido a lo largo de todo este tiempo. Cuéntenos, ¿en algún momento usted se imaginó ser un gran personaje del periodismo deportivo? La verdad no. Pero sí me preparé para tratar de destacar en esto. Yo tenía un compromiso moral muy grande con mi papá. Yo vengo de un hogar en que te imponían que tenías que estudiar. Papá arquitecto querían que el hijo sea arquitecto. Papá médico querían que el hijo sea médico. Y cosas de esas. Y mi papá quería que yo sea ingeniero. Y que sea ingeniero y a él tienes que estudiar ingeniería y todo. Mi papá siempre fue empresario. Privado, negocio y todo. Pero él quería que su primer hijo, somos cinco hermanos, sea ingeniero. Y mi padre me manda a estudiar a México. Fui a estudiar a México. Yo vivía en Monterrey, vivía en varias ciudades estudiando. Pero mi papá no sabía que yo me ahorraba todo el dinero que me mandaba, aparte de la universidad, para estudiar comunicación. Yo estudiaba otra carrera para alentar. Y ellos no lo sabían. Cuando me pedían que venga de vacaciones, yo les decía, no, yo me quedo por acá, me voy a pasear con amigos. Y en realidad era que hacía los cursos de verano, que en dos meses te daban un semestre completo. Y me encantaba la comunicación. Cuando me tocó escoger el camino final de qué dedicarme, yo dije, terminé la carrera de ingeniería, pero nunca hice la tesis para incorporarme. No, no quería. Dice, quiero ser comunicador. Y entonces, cuando me tocó volver acá a Ecuador y contarle a mi papá la verdad, porque no la sabía, casi se desmayó. Le digo, no, no soy ingeniero, soy comunicador, soy licenciado de comunicación, periodista, lo que sea. No me habló por meses. Te amé la noticia. Sí, porque yo por dentro la conciencia me comía. Dice que los traicioné, no fui recíproco, con la confianza. Bueno, no me sentía bien tampoco. Hasta que un día mi propio papá viene y me dice, ¿tú quieres ser comunicador? Bueno, pues quiero que seas el mejor, quiero que destaque, te voy a apoyar. Y él me llevó y me presentó con Marcos Hidalgo Andrade, con el doctor Marcos Hidalgo. Gran personaje. Y él fue el que primero me dijo, me abrió una puerta para ir a una radio y a empezar con él. Y yo me leía las revistas de él y los periódicos de él, porque él colecciona mucho material extranjero en esa época. Y él era amigo de mi papá. Compadre de mi papá. Mi papá ya falleció en el 86. Pero así empecé. Así empecé y ya. Dios me tenía reservado todo esto. Como mi padre siempre fue al estadio, desde muy chico, siempre. Mi papá se molestaba porque cuando me llevaba al estadio, yo no miraba la cancha. Yo miraba las cabinas de radio, a todos esos hombres que hablaban rapidito. Ya le llamaba la atención. Ya le llamaba la atención. Yo era aquí increíble estar ahí. La vida me previó, porque con eso que yo veía, después fueron mis compañeros de trabajo. Y aprendí muchos de ellos por tantos años. Estudié en Cristóbal Colón. El Cristóbal Colón nos entregaba la libreta semanal. Los lunes. Y la exigencia de mi papá era, buena libreta, tienes tus tres regalos de la semana. Sábado cine, domingo estadio. Y me compraba la revista estadio. La revista estadio, que era la única revista de fútbol que teníamos. Yo me la comía de cabo a rabo y la volví a leer tres veces por semana. Me encantaba, la guardaba. La vida me premió siendo director de estadio varios años. Trabajé en estadio varios años. El canal que más se veía en mi casa era de Coaviza. Y siempre decía, hay que ese canal, que es el bueno, ni sé cuánto, esto que el otro. La vida me premió siendo jefe de deportes de Coaviza por muchos años. E igual lo que refería también de los diarios. A mi casa solo llegaba el universo. Y siempre mi padre, mi familia nos cultivó el interés por la lectura. Y no había tantos libros, no teníamos tantos libros. Y no más, llámenlo ustedes, cultura de periódicos. Aquí hay algo llamativo. Claro, pero diario, el diario, el diario, el diario. Y con el paso del tiempo la vida me premia siendo columnista de deportes del universo por muchos años. O sea, todo eso que de chico para mí era una ilusión, yo la hice realidad. Entonces yo creo en los sueños. Yo sí creo en que si te fijas una meta en la vida y te preparas para ello y vas y vas sin que desmayes, porque hay muchos obstáculos y muchos golpes, sí lo vas a conseguir. Entonces ahora lo uno a la pregunta que hizo Gloria. Por eso yo amo esto que hago. Es mi vida. Si me toca volver a nacer, quiero volver a ser comentarista deportivo. Y hago una aclaración. Yo no soy periodista deportivo. No me considero periodista deportivo. Para mí la palabra periodismo deportivo abarca mucho. Tienes que saber de muchas cosas. Y yo tengo mis limitaciones. Unas porque no me gusta, no quiero aprender. Lo digo así, honestamente. Y otras porque no me preparé para ello. Entonces, periodista deportivo aquí, yo los admiro y les digo maestros, pese a que soy creo mayor que ellos. A Diego Arcos, a Patricio Cornejo. Yo a ellos les pregunto, ellos saben de ciclismo, de fútbol americano, de la NBA, del baloncesto, del hockey, de la natación. Bueno, mil cosas. Yo solo hablo de fútbol. A mí me gusta el fútbol. Entonces me considero un comentarista de fútbol, un comentarista deportivo, pero no periodista deportivo. Yo soy honesto conmigo mismo. No me pidan que comente algo que yo no sé, yo no puedo comentar. Lo veo por cultura general. Me toca a veces transmitir alguna información por cultura general. Pero profundizar en conocimientos con terminología técnica y muy informada de eso, no. Yo la verdad no. Y siempre he sido honesto en eso. Y me gusta decirlo, porque esto uno tiene que decir lo que es. Es muy importante lo que nos menciona Carlos Víctor Gloria en este momento, que todo lo que él soñó en algún momento lo logró plasmar en su vida. Pocas personas son los que lo logran hacer y él es una prueba fehaciente de aquello. Así es. Y la verdad es que para nosotros nos llena como de bastante energía y para poder cumplir nuestros sueños. Porque hay algunos que se quedan como que solo lo que le dice el papá y no cumplen con lo que realmente está en su corazón. Claro. Y esos sueños que conté, que se hicieron realidad gracias a Dios, son los sueños profesionales. En los personales uno también tiene sueños, pero a veces son más difíciles de cumplir. Pero igual Dios me premió con cuatro hijos espectaculares. Y para mí eso ya es mi lotería de toda la vida. ¡Qué bueno! Y ahora vamos a nuestro segmento Desafíos. Perfecto. Y para quienes se han ido conectando a nuestro programa de Expertise, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí en pantalla. Antes de comenzar con nuestro segmento Desafíos, quiero contarles que la Universidad Ecotec cuenta con tres campus. Guantan Camarengo, Vía la Costa y San Borondón. En donde nos encontramos en este momento. En este segmento lo que buscamos es resaltar los desafíos que han tenido que pasar nuestros invitados. Y Carlos Víctor no es la excepción. Vamos al desafío, listo, para afrontarlo. A la carga entonces. ¿Qué fue lo más complicado de trabajar en radio y en televisión? A mí no tanto complicado, pero busqué de que nunca las dos partes se afecten. Y a veces no es sencillo coordinar los horarios para poder cumplir con uno o poder cumplir con el otro. No haciendo que la balanza se incline para lo más importante lo hago con uno y lo menos importante lo hago con otro. Entonces siempre trato de conciliar los horarios para que ambos trabajos, donde uno tiene que ser recíproco con la confianza y responsabilidad que le dan, tengan un óptimo resultado. Yéndonos a nuestra actualidad, la pandemia nos ha afectado a todos y yo quisiera saber cómo ha impactado en su trabajo. Debo reconocer que el impacto se dio más en lo económico que en lo laboral. Siempre me ha gustado trabajar en varios frentes organizándome en mis horarios. Cuando se vino la pandemia, que fue un 16 de marzo, el día que nunca lo voy a olvidar porque ese día nacía mi tercera nieta, que nunca pude verla sino tres meses después porque se hospitalizó mi hija y ya hubo las restricciones que todos conocemos. Ese 16 de marzo yo trabajaba en Gol TV, en Radio Caravana, dirigía el programa deportivo de Coavisa a la medianoche y escribía para Diario Super. Diario Super me quedó escribiendo hace 14 años. Hoy sigo trabajando en Gol TV, sigo trabajando en Radio Caravana, sigo escribiendo para Diario Super, pero Coavisa cerró toda su programación nocturna, Telemundo, Estadio TV, de la que yo era parte. Entonces, ahí les digo, me afectó mucho. Y luego, eso en la parte laboral, en la parte económica, todas las empresas se afectaron y se vieron obligados a reajustes, a restricciones en la parte económica y también en eso nos afectamos. Pero, como siempre digo, esto yo le tengo fe que va a cambiar, va a mejorar, se va a recomponer, vamos a volver a tener, no digo lo normal que antes vivíamos, pero a mejorar las cosas. Y gracias a Dios hay salud y hay trabajo, o sea, peor es no tener nada. Así que no, tampoco lo quiero ver con lamentos, sino con cosas que pasan y que uno tiene que superar. Correcto, hay que tener optimismo, Gloria, sobre todo en estos tiempos. Sí, es la verdad que la mayoría de ecuatorianos hemos tenido que pasar por estas dificultades, pero usted es un guerrero que ha logrado salir adelante a pesar de cualquier problema. Carlos Víctor, usted mencionaba que parte de su educación la realizó en el extranjero. En México ha estudiado ingeniería, ya nos contó, y en Estados Unidos cursó dos años inglés. Cuéntenos, ¿qué nos puede destacar de su experiencia estudiando y viviendo fuera del país? Cuando yo vivía en México tenía una hermana que vivía en San Francisco, en California, y me iba a veces a pasar con ella y ahí fui a aprender inglés, que ya lo había más o menos aprendido en el colegio, porque tuve buenos profesores de inglés en el Cristóbal Colón. Mi padre me matriculó también en el famoso centro ecuatoriano norteamericano para aprender inglés. Yo iba solo a clases en la noche, no podía durante el día porque tenía el colegio. El colegio en esa época era clases de 7 y 30 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 y media de la tarde a 5 de la tarde. Entonces mis clases de inglés eran de 7 de la noche a 9 de la noche. Y también aprendí. Pero están teniendo familia en Estados Unidos, que siempre la he tenido. Pasaba con ellos, visitaba a mi hermana, aprendía inglés porque también lo estudiaba y al mismo tiempo trabajaba. Yo era, lo cuento y me agrada recordarlo, era repartidor de diarios, cortador de césped, mesero, mensajero. ¿Todo eso? Claro, con amigos. Nos íbamos y no íbamos a decirle, papá, dame plata, tenemos que trabajar para comer. Estaba en el grupo. Entonces armábamos un grupo y vamos, y hacíamos de todo. De todo, de todo lo que sanamente podíamos hacer en esa época. Y nos ayudábamos y nos servía como experiencia de vida. Porque ahora que mis hijos tienen restaurantes, a mí feliz si me toca servir, atender, ponerme un mandil, nada de eso me acompleja. Yo soy feliz haciendo lo que hago y todo eso que hice en mi época de estudiante, de muchacho, aún me sirve. El sensei a todo terreno, entonces. Cuando narra sus partidos, lo hace de una manera única. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede llegar al público con los comentarios sin que los tecnicismos lo tornen aburrido? Siendo lo que uno es, expresándolo con naturalidad, con convicción, con conocimiento. Yo les digo siempre a los chicos cuando van a empezar en radio o en televisión, para empezar, cuando empiezas, habla lo necesario, no hables de más. En radio se nota, en televisión te quema, habla lo necesario. Si vas aprendiendo más y estás seguro porque ya te convenciste que lo puedes expresar, dilo. Habla de lo que sabes, dilo con convencimiento, evita las dudas o muletillas porque eso es lo que te va restando credibilidad. Yo con el paso del tiempo lo aprendí. Y expresarlo de manera natural es lo mejor. Les digo a los chicos cuando empiezan esto, olvídense que hay una cámara ahí. Converse como que están en alguna cafetería, están en una reunión y conversando con naturalidad. Que eso es lo que le llega a la gente porque te muestras como eres. Entonces, yo también soy de los que creo que el que escucha radio no está todo el día escuchando la radio. Y el que ve la tele tampoco tiene todo el día para ver tele. Entonces, en ese rato, tienes que ir con un lenguaje directo, evita tantas palabras técnicas que el oyente diga ¿y qué quiso decir? ¿y qué significa? Suele pasar, ¿no? Oye, ¿qué es que dijo que no le entendí? No. O sea, evita eso. ¿Cómo? Directo. El lenguaje está ahí. O sea, por cultura aprende otras palabras, perfecto, pero tienes que saber a qué público te diriges. O sea, al público que te va a atender. Yo me río cuando escucho a los políticos hablar del PIB, el que ven de lados no entiende qué es PIB, el que ven de lados quiere saber si hoy tengo para llevarle comida a mi familia o no, hay cosas de esas. En esa parte he aprendido mucho, pero sé en qué momento utilizarla. En radio y televisión, para mí, ser natural, ser espontáneo, mostrarte cómo eres y con un lenguaje directo y claro, la gente te va, primero a creer, y luego te va aceptando y eso te va generando respeto, una imagen, un nombre o lo que uno termina siendo, una marca. Porque a mí, yo me llamo Carlos, pero ante los medios soy Carlos Víctor. A mí me dicen en casa el chino o mis amigos de colegio el chino, pero ante los medios soy el sensei. Entonces, uno se tiene que acomodar a todos. Lo importante es que su estilo ya es identificado a lo largo del país y también a nivel internacional, Gloria. Ah, y decir las cosas por su nombre. Tampoco las maquilles cuando hay que ser directo y claro. Decir las cosas por su nombre, llamarlas por su nombre y no maquillarlas. Frontal. Así es. Y antes de seguir, queremos mencionar que este año la Universidad Ecotec ingresó al ranking mundial Green Metric que reconoce el compromiso de las universidades con el medio ambiente, ubicándola entre las más sostenibles del mundo y en el Top 5 en Ecuador. Adicional a esto, en Ecotec hemos implementado nuestra propia planta solar, la que cuenta con 1.889 paneles que contribuyen a la reducción del consumo de energía eléctrica. Recordemos que somos una institución carbono neutro. Y como no puede faltar en nuestro programa Expertise, Ariana Briones y Romina Macías vivieron un día con Carlos Víctor Morales. ¿Qué hicieron? Revisemos la siguiente nota. El día inicia a las 11 de la mañana, listo para nuevas conquistas. Hoy comenzamos la jornada con Carlos Víctor Morales desde Puerto Santa Ana que comienza a las 11 de la mañana y veremos cuál es su primera actividad. Carlos Víctor, ¿está listo para acompañarnos en esta rutina? Bueno, son ustedes los que van a acompañar a mí. Yo la mantigo a la partida y ustedes son los que van a ser testigos de eso. ¡Listos! Ahí está, empieza mi día. Listas, entonces comencemos con esta experiencia de Expertise. Ariana Briones y Romina Macías vivieron un día con Carlos Víctor Morales, un personaje que desarrolla su jornada entre el trabajo y ciertas actividades personales sin dejar de lado un momento para el desayuno y una buena charla junto a ellas. ¿Y su platillo que usted sabe que prepara pero así que gustó? es que yo no cocino yo no cocino nada, yo en mi departamento tengo una cocina eléctrica que en años no la he aprendido no sé ni cómo se prende y no quiero saber tampoco no me gusta cocinar no le gusta porque no sé el terror de Carlos Víctor morales es cocinar picar verduras lo que sí le gusta es disfrutar de la comida o sea que rica se huele esta guatita cuando usted está en la cocina le gusta ayudar picando le gusta ayudar probando déjame probar picar no probar pero no quiere ir al resultado y como me gusta que las cosas sean justas yo sí lavo platos todo todo pero en la cocina y que queden bien lavados renunciantes oliendo bien todo pero cocinar preparar no eso es la misma guatita arroz maduro frito yo pruebo me gusta como y si me gusta repito es un hombre que tiene algunas pasiones por la música películas lecturas y sobre todo la radio en el cuadro amarillo de la actividad del próximo domingo cuando reciba a Lorenze en su estadio el volumen saludos cordiales audiencia de caravana sean todos bienvenidos el reloj ya marca las 12 con 30 y es el momento de escuchar al toque por caravana señal am en guayaquil repetidoras fm por todo el ecuador plataformas digitales que se activan con nuestra señal conectarse a nuestro programa sean todos bienvenidos a pesar de comentar de deportes y más del fútbol quisimos probar que tal era ese encuentro de él con la pelota si había dominio o no sobre el balón por ello armamos un partido de fútbol y mostró sus dotes él es un as en el balón no solamente comentando no solamente informando él es un as no lo creo no crean todo mentira comentar es una cosa jugarlo es otra si lo jugué en mi época de colegio en mi época de juventud otro de los momentos que él disfruta es compartir con sus hijos y el almuerzo junto a una de sus hijas es infaltable en medio de su día vivimos un día fantástico junto a Carlos Víctor Morales conocimos al profesional al amigo al papá lo pasamos un muy buen momento aquí compartiendo con Carlos Víctor en esta jornada de él que nos abrió su agenda el día de hoy para compartir toda esa rutina que él tiene extensa de verdad muchísimas gracias por haber compartido conmigo este día quiero expresar mi gratitud a todos los que hacen expertise este programa que hoy me ha permitido compartir parte de mi día parte de mi actividad con todos ustedes espero que lo hayan disfrutado será hasta cualquier momento que increíble que increíble se la pasaron la verdad es que me hubiese gustado formar parte de este segmento porque estar un día con Carlos Víctor es vivir una jornada maratónica que solo él disfruta pero tenemos más que mostrar de él descubrámoslo en el siguiente segmento lo que nadie conoce aquí Carlos Víctor tiene que responder lo primero que se le viene a la cabeza sin pensarlo dos veces vamos con la primera pregunta y en un horario de trabajo preferido la noche la noche en especial todos sabemos lo que hemos seguido la trayectoria del sensei cuáles son sus programas ahora yo me voy a remontar al pasado cuál era el castigo que le daba su papá cuando se comportaba mal cero estadio cero cine y cero revistas cero todo o sea cero es que no me no me daba permiso para ir al estadio no me daba permiso para ir al cine y no me compraba mis revistas de fútbol que era lo que yo le pedía a todas las semanas ¿cuánto tiempo duraba ese castigo por ejemplo? una semana porque era por la bendita libreta del colegio al siguiente lunes si ya mejoraba mis calificaciones volvía era titular como un jugador pero a veces me escapaba decía que iba a estudiar y me iba al cine decía que teníamos un trabajo de biblioteca antes nos mandaban mucho a la biblioteca y me iba al estadio la verdad que sí lo hacía también la verdad es que eso es algo fatal para un amante del fútbol como es usted y hablando del fútbol mismo ¿cuáles son sus tres equipos favoritos internacionales? el Liverpool el Barcelona de España y el Boca Juniors de Argentina equipos con mucha historia cada uno con mucha historia y ahora que hablamos del ámbito internacional yo quisiera saber alguna anécdota en este ámbito la parte internacional anécdota periodística o periodística personal ¿alguna cobertura así en el extranjero que haya tenido el sensei? es que no sé si contarla como experiencia personal cuando nació mi hijo porque cuando nace yo tengo tres hijas mujeres y el menor el cuarto es el varón y yo pude haber ido a mi primer mundial de fútbol que fue en México 86 pero en pleno mundial cuando tenía todo listo para irme ya acreditado iba por Diario Meridiano yo trabajaba para Diario Meridiano y por Radio CRE sí, Radio CRE creo que trabajaba también ahí enferma mi papá un cáncer fulminante falleció en pleno mundial el día que jugaba Brasil-Francia total no me pude ir al mundial después que fallece mi padre yo me caso nacen mis tres hijas tienen diferencia un año nació el varón que también tiene diferencia un año entonces los mundiales son cada cuatro años entonces ya se imaginan que entre el 86 y el 90 me nacieron cuatro entre el 87 88 89 y 90 entonces yo feliz de que me iba al mundial de Italia era mi primer mundial a trabajar por radio y televisión por CRE y por Teleamazonas y se le adelanta el parto a mi señora entonces se fregó el mundial ya no fui tampoco porque nace mi hijo pero al mismo tiempo tenía esa satisfacción el día el día en que nacía porque se le adelantó yo tenía que irme ya al aeropuerto para viajar a Francia al mundial de Italia y mi esposa internada en el pensionado en la maternidad Enrique Sotomayor vivimos algo maravilloso porque le dice oye si tu ilusión es ir al mundial ¿has soñado con esto? le digo sí pero también nace mi hijo varón ya ha nacido tres mujeres este es el varón yo quiero también estar le dice no, no le dice cumple tu sueño nate al mundial entonces la dejé a mi esposa en la maternidad por un vidrio me mostró la enfermera a mi hijo me dice vaya que está sano está bien no se preocupe hablé con el ginecólogo hablé con la pediatra el ginecólogo doctor Oscar Álvarez que en paz descanse la pediatra piedad cedeño que todavía vive y me dice anda tranquilo anda disfruta tu mundial que tu hijo está bien va a estar bien tu familia no te preocupes está todo me fui la vez me despedí la maternidad fui a hacer mi maleta volé al aeropuerto con las gustas llegué y me fui al mundial volví a conocer a mi hijo a los 50 días porque fui largo todo el mundial pero yo en el camino volando pensando si había hecho bien o mal dije no el día que mi hijo tenga gusto de razón y si le gusta el fútbol porque nunca se lo voy a imponer si le gusta me lo llevo al mundial y comprenderá también claro y cuando vi que siempre le gustó el fútbol siempre llegó a los 16 años le pregunté si quería ir al mundial conmigo Alemania me dice papi increíble y yo ya estaba separado no sabía que sacar los permisos del tribunal de menores la mamá y toda la cosa pero siempre en buenos términos todos lo hicimos bien y me lo llevé al mundial mi hijo estudiaba cuatro hijos estudiaron y se graduaron en el Santiago Mayor donde también les enseñan francés y salen con muy buen francés y resulta que mi hijo al que lo llevé para que me acompañe al fútbol y vea todo lo que papá hace y comparta conmigo terminó siendo el gran traductor del grupo porque los alemanes más que inglés es otro idioma que ellos es el francés y resulta que mi hijo fue nuestro traductor le sirvió de ayuda porque nos trabajó pero para mí para los noticieros para todo en entrevistas hacía las traducciones con Andrés Carrión y otros más y me tocó vivir esa experiencia con él una experiencia que yo siempre la cuento mezclando lo personal con lo profesional y mi hijo estudió comunicación en Casa Grande y después ya eligió su camino yo le dije ¿quieres hacer periodismo conmigo? prueba intenta si te gusta quédate yo le voy a respetar siempre tu decisión y estuvo dos años conmigo y me dijo papi me encanta el fútbol yo soy hincha de este equipo pero yo no me veo en un micrófono hablando de si está jugando mi equipo y ni sé cuánto digo perfecto eres honesto dedícate a otra cosa de la comunicación y hace otras cosas de marketing y toda esa vaina pero pero me tocó vivir eso con él que anécdota ¿no Gloria? así es igual creo que ese amor por el fútbol ya lo heredaron de usted mis cuatro hijos les gusta el fútbol a todos la casa es futbolera tres hinchas de Barcelona y uno de Melés la casa es futbolera mira tú así es Carlos Víctor si tuviera que quedarse en un solo medio ¿cuál sería? ¿radio, televisión o prensa escrita? siempre lo he dicho amo la radio amo la radio todo lo que sé se lo debo a la radio todo lo que aprendí se lo debo a la radio a los chicos siempre les digo antes de llegar a la televisión primero hagan radio en radio uno se equivoca uno pula errores uno improvisa uno puede reír uno se muestra como es y después en la televisión se hace mucho más fácil les digo esto y lo remarco porque a muchos otros colegas invirtieron el camino eran figuras de televisión les gustaba la televisión y después hicieron radio hasta donde yo conozco a muchos no les fue bien y no me da pena nombrarlos porque no quiero pero puedo darte una lista de los que eran del tele y después no vamos a hacer radio radio y no les fue bien yo primero hice mi camino de radio de radio de radio estoy listo para la tele vamos voy a la tele y eso es algo que a mi me apasiona la radio la radio soy como soy sin tanto acartonamiento ni tanto libreto uno uno se muestra como es y le llega a la gente muy importante ese detalle que nos menciona Carlos Víctor el ir paso a paso en este importante medio como es el periodismo deportivo usted es un gran amante de la música y sabemos que una de sus bandas preferidas son los Beatles cuál es su canción favorita mi canción favorita de los Beatles te diría todas pero si tengo inclinación por alguna y la de todas de todas es este Lady B la de Lady B de John Lennon yo soy devoto de la Virgen María mis tres hijas se llaman Carla María Gloria María Marta María y en esa canción hay un pasaje de la letra que él le canta a la madre María y aparte me gusta eso me gusta su música esto va a sonar un poquito duro yo les he dicho a mis hijas que el día que yo fallezca quiero que de fondo musical me pongan los Beatles pero instrumental Lady B entonces ese es el compromiso que tienen conmigo pero me encanta me encantan los Beatles por eso me gusta Liverpool y el compromiso que tengo con mi hijo le digo oye si no te has casado todavía vámonos a Liverpool yo quiero ir a Abbey Road a la calle del Paso Cebra quiero estar claro quiero estar en el estadio de Liverpool y bueno no hay público ahorita pero para también cantar You Never Walk Alone Nunca Caminará Solo una frase de Liverpool inédito exacto entonces es mi música favorita y siempre he tenido preferencia por la música en inglés si me gusta la música en español tengo mis preferidos todo género de música español soy de los que cree que hay horas para escuchar música o sea yo no te tolero por ejemplo que me pongas salsa a las 9 de la mañana no 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 eso no música algo suave sí exacto y de noche igual música suave todo tiene su momento pero mi preferido así los Beatles Let It Be tengo otros grupos que también me encantan como Rosette YouTube Police bueno todos esos grupos a mí me encanta la música soy a mí cuando dejo el fútbol de lado es música películas y lectura el resto bueno y mi familia bueno obviamente un buen repertorio Gloria así es la verdad es que yo no escucho mucho de esta banda pero gracias a usted es lo primero que voy a hacer entonces usted no sabe de música porque los Beatles han marcado la historia el antes y el después de la música debería aprender un poco más pero gracias a usted miren lo que pero sabe que pero qué raro qué raro porque yo veo chicos de ahora que les gustan los Beatles yo no les transmití a mis hijos el gusto por los Beatles pero ellos lo escucharon me preguntaron y adoran también las Beatles es algo que se va transmitiendo generación en generación bueno y le agradezco mucho también por ese consejo que nos está dando ahora en especial a mí para poder aprender un poco más y la verdad es que nuestros padres siempre nos han mencionado que hay que escuchar la voz de la experiencia y quién mejor que usted para darnos ese consejo a la nueva generación de periodistas compártanos algún mensaje que a usted le nazca de su corazón chicos nunca crean que se la saben todas nunca crean que solo Google les puede aclarar el conocimiento es bueno preguntar que nunca les dé vergüenza preguntar porque a muchos jóvenes de hoy les da vergüenza levantar la mano en clase o hacer la pregunta ay como que harán no háganlo si es parte del aprendizaje decir no sé es parte del aprendizaje decir quiero aprender es parte del aprendizaje y sobre todo lean mucho no solo lo que el internet les da lean libros que en el libro uno a veces nutre más el conocimiento que el internet es importante el internet pero tampoco hagas que tu vida dependa solo de la tecnología y solo ligada al internet y si no me lo da el internet ya no sirve o ya no hay antes no teníamos internet antes no teníamos teléfono celular antes no tomábamos la foto del celular tomamos una cámara y a correr era un Kodak ni sé cuánto y te la entregaba la foto cinco días después antes si te ibas al extranjero yo viví eso mi mamá me mandaba una carta que yo recibía diez días después y no podías ir a tantas caminas telefónicas porque te costaba mucho hacer llamadas internacionales el tiempo va pasando pero hay cosas que siempre deben ir contigo y parte del aprendizaje es justamente justamente eso yo me considero de una generación privilegiada y perdónenme que hable así tan de fútbol porque yo vi a Pelé vi a Craif vi a Maradona veo a Messi a los mejores de la historia me ha tocado verlos a mí y mi generación entonces cómo no ser un agradecido de la vida de Dios y de este trabajo bendito que me ha dado tanta felicidad de verdad que es un privilegio Gloria eso así es todas las áreas son importantes para un periodista y también el periodismo deportivo porque a veces los estudiantes se inclinan más por otras áreas y el periodismo deportivo es uno de los más importantes según lo que he visto pero tienen que hacer algo lo digo por experiencia hoy ustedes se dejan atrapar mucho la tecnología y estar solo pendiente del celular a veces por banalidades esa media hora mejor compártela con tu familia el celular lo puedes revisar después que fue lo que pasó a mí me dejé absorber tanto del fútbol que descuide tantas cosas como ahora veo que los chicos se dejan atrapar tanto a la tecnología y se descuidan de una buena conversación de una buena charla de un buen consejo y cosas de esas yo créanme que sin la familia no somos nada sin la familia no somos nada el mejor motor que a uno lo puede mover para conseguir cosas en la vida se llama familia es la mejor motivación para salir adelante y si tu trabajo te ha permitido tener una buena posición y gracias a ello formar una linda familia con mayor razón lo tienes que cuidar Carlos Héctor muchísimas gracias por esos consejos que nos han compartido el día de hoy la verdad es que en nombre de nuestra universidad queremos agradecerles por todos esos mensajes de un gran experto y gracias a ustedes también por seguirnos a lo largo de este programa recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan Expertise ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!